Si pudiera expresarte como es de inmenso, desde el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Ese amor delirante que abrace mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir. Porque en ti se encierra toda mi vida así. No estoy contigo mi bien, no sé vivir. Es mi amor delirio de estar contigo. Hoy yo soy dichoso mi bien, porque me quieres también. Es mi amor delirio de estar contigo. Gracias.